Dela, Muma, Dela, yo Llegó el verano, loco Jaja Yo, llegó el verano, la playita, la calufa Si quieres verme, loco, búscame en la costa El muelle está lleno de pibas y el sol bride No hay nada malo, con un chusito se olvida Y llegó el verano, la playita, la calufa Si quieres verme, loco, búscame en la costa El muelle está lleno de pibas y el sol bride No hay nada malo, con un chusito se olvida Al salir del curro, el reloj marca treinta y pico Yo creo que hoy no entreno, toca garimba y chusito La ropa del curro, me la quito, me derrito Aviso a los colegas, como y tiro pa'l muellito Si no estaba, iba a boca y si no, gaviotas Aparco el coche, cojo el sipi, las prisas son pocas Las gatas están haciendo toples, cogen sol sin ropa Y los gatos con capas de sol mirando y no se nota Estoy en otra, soy feliz con todo en contra Me falta poco pa' lo mucho que creo que me toca Me importa cero si tú crees que mi vida va loca No pido nada raro, solo playa, sol y chola Llegó el verano, la playita, la calufa Si quieres verme, loco, búscame en la costa El muelle está lleno de pibas y el sol brilla No hay nada malo, con un chusito se olvida Que tú te crees que yo me creo que soy el mejor Yo sé que no lo soy, pero nadie es mejor que yo Si no te quieres tú, dime quién te quiere, cabrón La vida pasa rápido y a pronto se va el sol Dos o tres niñas mirando, ¿será que quieren algo? Nosotros cuatro y chiquillos con los colmillos largos La moto de agua cansa, tengo frito el antebrazo Y los domingos pa'l monkey a cogernos en lo tazo Esto de nacer en Canarias lo coge pico Un año entero en chola, cero abrigo, qué calor No me voy fuera ni loco, aquí tengo de to' Así que tira pa' la playa niño que... Yo, llegó el verano, la playita, la calufa Si quieres verme loco, búscame en la costa El muelle está lleno de pibas y el sol brilla Y nada malo, con un chusito se olvida Llegó el verano, la playita, la calufa Si quieres verme loco, búscame en la costa El muelle está lleno de pibas y el sol brilla Y nada malo, con un chusito se olvida De la muma yo ¿Qué fue? Llegó el verano La playita, la calufa Llegó el verano Llegó el verano, loco Llegó el verano Tira pa' la playa a darte un chusito